Efectivamente, ayer se produjo la detención de una femenina mayor de edad, quien está vinculada a una causa en la cual el pasado mes de julio se llevó a cabo el secuestro de casi 17 kilos de cocaína proveniente de Salta, según la investigación que hemos llevado a cabo, en la cual fueron detenidas además dos personas, una pareja. Ahora, la investigación fue iniciada en la Fiscalía Antidroga de esta ciudad a cargo de la doctora Arechabala Viola, en el cual se pudo establecer que un grupo de personas comandadas por esta mujer de apodo Yaya realizaban ventas de estupefacientes de diferentes formas, comúnmente algunas delivery y así también provisionaban a distintos búnkers. ¿Eso todo aquí en la provincia del Chaco? Exactamente. Y el abastecimiento de los estupefacientes lo hacían a través de la provincia de Salta. O sea, estas personas de manera coordinada la traían en vehículos acondicionados para el resguardo y el ocultamiento de esta droga. En el transcurso de la investigación se pudo determinar los actores, también los domicilios y personas que se hayan involucrado. Con autorización, obviamente, de la Fiscalía, solicitado por la Fiscalía, autorizado por el jugador de garantía, se realizaron observaciones judiciales de los abonados de estas personas y se pudo unir parte de la investigación. Prosiguiendo con la causa, días posteriores se realizó el allanamiento para el domicilio de esta ciudadana Yaya, de apellido López, la cual en ese momento no se hallaba en su domicilio. También ahí se secuestraron como este aparato fílmico, DBR, todo lo que hace para la investigación. De ahí en más, la Justicia Provincial, la Fiscalía Antidroga, por una cuestión de... se inhibió de la causa y tomó intervención el Juzgado Federal. Por una cuestión de que cuando son más de dos personas los actores, ya estamos hablando ya de... ya trasciende lo que es el narcomenudeo y pasa a ser ya narcotráfico, intervino el Juzgado Federal número 2. El viernes pasado fue que se realizó un allanamiento en la localidad de Puerto Vilelas, donde se procedió al secuestro de un tercer vehículo, un Volkswagen Bora, también propiedad de esta mujer, y el allanamiento de una morada. La finalidad también era la detención de esta mujer, pero no se encontraba en el domicilio. Ya en la víspera, esta mujer, Yaya López, se hizo presente en el Juzgado Federal número 2, poniéndose a disposición de la justicia. Ahí ordenó el juez Mianovic la detención de esta mujer, quien fue alojada en la División Microtráfico. ¡Gracias!